Procurando un ambiente más sano y con una población que consuma alimentos en mejores condiciones, es que el Consejo Municipal declaró al Cantón de Pérez Celedón libre de herbicidas en áreas públicas y de interés en agroecología. A partir de este acuerdo, los sitios públicos que administra la municipalidad dejarán de usar herbicidas tan peligrosos como el glisofato, que según estudios realizados desde el año 2000 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, tienen pruebas para que sea ingresado a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos. Tiene que ver con los espacios que tienen administración o dominio municipal, entonces lógicamente que es un gran avance porque la municipalidad a través de la aprobación de esta moción, todos los regidores apoyaron totalmente, siempre han estado anuentes y toda la gente busca lo mejor para su gente, para su familia, para su cantón, la municipalidad pues es el papá de este cantón, entonces tienen que buscar como un buen administrador lo mejor para su gente. De acuerdo con Bolívar Ureña, presidente de la Asociación de Productores Orgánicos de la región Brunca, esta es una decisión importante. Lo que es la agrodiversidad, lo que es la agricultura libre de agrotóxicos, cuando hablamos de agrotóxicos es que estamos hablando de agriculturas orgánicas, biodinámicas, permacultura y todo lo que tiene que ver con agrodiversidad, entonces cuando hablamos de una agricultura agroecológica, estamos hablando de una vez de que no se utilizan ningún tipo de agrotóxicos para mantener esos cultivos saludables y para prevención de enfermedades, todo lo que se utiliza son productos totalmente inocuos y totalmente en armonía con la naturaleza. El dirigente precisó que con esa decisión no se invertirán más recursos, por ejemplo en herbicidas. En ese momento lo que está probando es que la municipalidad no va a invertir más dinero y va a hacer sus mantenimientos en los parques, en las zonas verdes, en las canchas, en todo lo que tiene que ver de dominio municipal sin la aplicación de herbicidas. Eso es en primer lugar y en segundo lugar pues insta a las demás instituciones a que lo hagan también. Eso no es un mandato ni es nada por el estilo una exigencia porque ni siquiera el gobierno nacional puede hacerlo hasta que se declarara una ley nacional, porque cualquiera puede limpiar las rondas de las calles con herbicidas. Sin embargo la municipalidad está dando el primer paso y ese primer paso yo creo que es algo que deben de continuar haciendo las demás municipalidades y el gobierno en general. Por ello resaltan esa decisión. Bueno es un gran logro y una decisión muy inteligente. Yo considero que los regidores y la alcaldía en este momento hasta los meses que llevan de su mandato han trabajado muy inteligentemente, han estado haciendo lo que posiblemente sin que hubiera esa armonía entre el consejo y la municipalidad, es muy posible que no lo hubieran logrado. Sin embargo vemos que están administrando en conjunto y eso hace que logren mociones como estas con nueve votos. Sumado a ello el consejo municipal declaró de interés cantonal la agricultura orgánica.